Es un reclamo, digamos, de hace mucho tiempo ya, para que los bomberos voluntarios sean considerados personal esencial y reciban su dosis de vacunación contra el COVID. Hemos presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, que se ha sumado a otras también, presentada por otros diputados, y bueno, ha sido sancionado este proyecto en la Cámara de Diputados. Ahora se va a comunicar al Poder Ejecutivo y esperamos una pronta respuesta, pero no solo una pronta respuesta a la Cámara, sino una pronta respuesta a los bomberos voluntarios y que ojalá pronto podamos verlos en los centros de salud recibiendo su dosis de vacunación. Claro. Parece mentira que, si bien todos son prioritarios, obviamente en la vacunación, fundamentalmente los adultos mayores o las personas menores de 60 con comorbilidades, pero el servicio de bomberos es esencial para el funcionamiento de nuestro país como tal, ¿no? Digo, ante algún accidente están bomberos, ante alguna descompensación de algún familiar está bomberos, ante alguna urgencia en un incendio está bomberos. Sí, la verdad que ellos están siempre presentes y también están al frente de la lucha contra el COVID. Han estado realizando muchísimos controles, colaborando con los presidentes comunales. Como decimos muchas veces, la ambulancia que se usa es la ambulancia de bomberos. Por eso me parece que no estamos pidiendo nada que no corresponda, que ellos no están pidiendo nada que no les corresponda. Creo que el Estado tiene que estar más presente y, por supuesto, brindarle esto que no es nada más ni nada menos que lo que le corresponde. Es un derecho que tienen y ojalá que el gobierno así lo entienda. Bien. Jimena, ustedes promulgan una ley. La promueven, la difunden, pero la aplicación está a cargo del Ejecutivo. Por supuesto, si el Ejecutivo, ¿ustedes van a controlar que cumpla rápidamente esta promulgación de ley, si es que sale rápidamente? Sí, estos proyectos, por lo menos que han salido en la Cámara de Diputados, han sido comunicaciones, por lo tanto ya se aprobaron y ya pasaron al Poder Ejecutivo. Ahora lo que queda es ver la respuesta, por supuesto, que siempre estamos pendientes de la recepción de las mismas. Así que vamos a seguir insistiendo. Si vemos que se demoran las respuestas, vamos a presentar seguramente algún otro proyecto para que sea lo efectivo cuanto antes. ¿Fue aprobado por unanimidad? Sí, 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 totalmente. Bien. Diputada, la última, hubo una medida del Gobierno Nacional a propósito de la suspensión de exportación de carnes e inmediatamente repercutió en nuestra provincia. El propio gobernador, que es un hombre de oficialismo a nivel nacional, coincide con el color político, dijo que no estaba de acuerdo con esta medida del Gobierno Nacional. ¿Qué apreciación le merece todo esto? La verdad que es una resolución que nosotros decimos no se entiende porque son viejas recetas que no traen ningún beneficio. Ya son medidas conocidas y que no han generado resultado para la provincia de Santa Fe. Por supuesto, esto trae enormes pérdidas porque el 40% de las exportaciones de Argentina provienen de la provincia de Santa Fe, tenemos 10 empresas exportadoras, 8 plantas, hay 10.000 puestos de trabajo sin contar, por supuesto, toda la cadena de valor. Verdaderamente esto genera grandes pérdidas económicas, falta de confianza, obviamente, en los mercados y, como decimos, la pérdida de puestos de trabajo es tan importante y a una medida que se debe evaluar realmente porque nosotros siempre decimos que tenemos que trabajar para que ningún santafesino y ninguna santafesina se quede sin su trabajo. Es por eso que, bueno, la Cámara de Diputados de la provincia hemos, el otro día, sancionado una resolución en donde facultamos al presidente para que pueda realizar las gestiones para concretar una reunión entre la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de Santa Fe y la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Nación a los efectos de poder ver esta resolución, plantear la realidad de Santa Fe y con la esperanza de que se puedan rever estas medidas. Bien, que no haya frigoríficos que cierren, que no haya puestos de trabajo que se pierdan, ¿no? Digo, bueno, hay que ver cuáles son las resoluciones también que responden a la órbita nacional, ¿no? Sí, verdaderamente, para nosotros, para los santafesinos, esto genera grandes pérdidas económicas y, bueno, necesitamos que las medidas que se tomen sean otras.